Ya, bueno. Buenas, estamos haciendo aquí un video en Santiago 1. Un saludo al Yoyo de Serronavia, un saludo al Chino Christian de Serronavia, un saludo al Che de La Matanza, un saludo al San Rafa de La Pintana, un saludo a Natalia Catalina que es mi amiguita. Destame el codo porque quiero puro pegarme un pipazo, de pipa y pa te va a llegar un reglazo. Uoh, 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 uoh. Coisinatao hace rato, quiero puro fumar. Le doy la cara al Paco, pero no me va a comprar. Ando galástico, vaya a hacerme la hueá, dime si te lo acuerdo. Sácate el traje de pollo, momento, tú. Dale la perra y ese wonderful carlava medio filo la ropa. Sigue llamando a tu mamá. ¿Qué estáis haciendo la hueá con el traje tanque? Voy pa' allá. Hay que lanzarse oscuro pa' que la venda al Sufi. ¿Qué pasó? Tengo mi cachorro personal. Cuando acabes del techo, te dejes sacar el Sufi en franquite. Ese pollo me comió, va saliendo por hueón. Vaya a hacerme la hueá, te de la maraca. Le doy duro seco a tu mamá. Los fines de semana me mando a lanzar la pasta. Y ese pollo me comió, va saliendo por hueón. Vaya a hacerme la hueá, te de la maraca. Le doy duro seco a tu mamá. Los fines de semana me mando a lanzar la pasta. Bien, bien, rebelde. Con la mano fuerte y la vendes. Es porque yo te veo sin mente. Voy sin temor. De pollo a león. Bien, bien, sin atao. Es puro hueón. Y esa mochila culiá no llegó a la meta. Vaya a hacerme la hueá, te de la maraca. Deja la pichicha con el Sufi. Del rancho va a ir saliendo. Tu mamá hueón, añera. Porque en los tajos me lo atiendo corriendo. Se sabe que del rancho vais saliendo. Ven pa' que la viva un poco de esto, baby. Un saludo a la Rubel, a la Palmera, a la Herminda, a la Juan Navarro, a Santiago Centro, a la Cudahuel, a la Paulo VI, a la Colo. Un gran saludo a la Natalia Catalina, que es mi amiguita. Un saludo a la Monicate, al Chino Cristian de Cerro Navia, al Jojo de Cerro Navia, al Che de Argentina, al San Rafa, al Cisa, al Mono Ariel. Y a todos los que me conocen, un gran saludo, cabrón. Ya me voy pa' la calle a puro chorear. Yo soy asaltante de menor, soy el Cusino, el Picado Oakley. Y que paja.